¡Oh! Y yo de caiga Yo te traigo niña Un tanguillo de caiga yo te lo traigo de pelo verde Para ti niña guapa, al compás de mi haga Un tango que me nace dentro del alma solo por verte Un tanguillo que me susurró, un indio chachone Y que nunca veo el interior de tus corazones Un tango callejero, pero tan bello como cualquiera Que solo quiere ser un tequiero Con el tejer martirito, con tus ojos tan bonitos No me vaya a disparar si lo que quiere es desarmarme Y mi oreja me enlazo, con tus besos y tu abrazos Pa' que ningún corajido nunca de ti pueda separarme Con el que tengas miedo, por ser un cuadrero Que pa' ti mi niña, soy un caballero Para verte chiquilla ya ves, tengo de muy leo De ti niña quedo preso Y como si el pistolero contigo quiero batirme en duelo Pa' dispararnos, pa' dispararnos, solo con besos Aplausos ¡Gracias! 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 No contaba, eh, pero es Pim-Pam-Pum, yo estoy haciendo nada más que Pum, 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 no vale, o Pum-Pum-Punto o Pim-Pam-Punto, Pum-Pum-Punto, voy para más. Aunque soy un pistolero, no gustan los duelos, pero si alguien me provoca, yo soy el lado inmortal. Ve cogiendo tu pistola, tú no tener miedo, no tenga prisa, forastero, primero te voy a cantar. Este coro cuando se disfraza, la verdad es que tiene guasa, siempre llevaba peluca. De idiota, de pirata o de gitanos, de vampiros, de romanos, siempre con un melenón. Pero este año es que la peluca estaba perdida, hasta que he visto a mi suegra en el cuarto de baño. Ella se estaba agachando y allí se la había escondido. Cuando usted deshona, vamos a dar un bolsango, sacando la pistola que vamos a dispararnos. Ella me ha tirito aquí, Pim-Pim, pegando un tirito acá, Pum-Pam, pero aquí nunca hubo, Pum-Pum, esta noche queremos. ¡Pim pam pum! ¡Pim pam pum! ¡Pim pam pum!